... Cada día, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Canarias Radio La Autonómica... ...y los domingos, aquí en Televisión Canaria, queremos poner nuestro granito de arena... ...por un consumo sano, responsable, generador de riqueza, creador de empleo... ...conservador del paisaje, potenciador del agroturismo... ...todo, para también ser cada día un poco más sostenibles... ...y esa es la realidad del agricultor ecológico... ...lo que naciera hace años como una filosofía de vida, una idea de locos, inviable... ...hoy es una realidad, muy demandada, por y para la salud de todos... ...hasta de la tierra y del planeta... ...por ello vemos jóvenes incorporándose a la tierra... ...tomando la iniciativa, poniendo en marcha proyectos... ...muchos de ellos educativos, divertidos, formativos... ...para acercar a los escolares al campo... ...proyectos, todos interesantes... ...y algunos de ellos con contenido social... ...inserción en el mundo laboral, agrario... ...de gente desarraigada por el largo camino del paro... ...o fuera del mundo laboral, hasta por la edad... ...es para reflexionar, para pensárselo... ...sobre todo, aquellos que tienen la posibilidad de iniciarse... ...porque poseen en la familia... ...terrenos, huertas, hoy abandonadas... ...que no hacen falta grandes extensiones... ...se trata de trabajar unidos, coordinados... ...y está garantizado lo que vende... ...el que quiere puede, y si puede lo consigue... ...ya lo dice el refrán... ...lo difícil se hace, y lo imposible si se intenta... ...se consigue. ...bueno, en esta feria acabemos todos, ¿no?... ...puesto que estamos en una región... ...donde debemos todos de unir fuerzas... ...para sacar el sector adelante, ¿no?... ...que tanta falta hace... ...estamos tratando de innovar, ¿no?... ...sacar cultivos nuevos en nuestras islas... ...nosotros concretamente en Lanzarote... ...ahora tenemos, pues varios cultivos... ...que son novedosos, ¿no?... ...novedosos no porque sean nuevos... ...sino porque son, digamos, como el espárrago... ...como es la pita jaya... ...y estos cultivos creo que tienen mucho que decir... ...aquí en las islas, ¿no?... ...porque son rentables y además apropiados... ...para nuestra salud, que es a lo que se trata. Creemos que es la manera de aumentar el consumo... ...en los consumidores, ¿no?... ...puesto que pueden probar en situ... ...lo que es un producto natural, ecológico... ...extensión tengo en cinco puntos diferentes de la isla... ...pero en extensión son unas diez hectáreas. La calabacera nace con mi abuelo... ...cuando en el año 1923 le compra a su padre... ...que ya la había recibido por herencia de sus mayores... ...un trozo de la finca... ...él continúa comprando durante muchísimos años... ...y a su muerte dejó una finca que llegó a medir... ...seiscientos mil metros... ...tenía tres hijos, se dividió en tres partes... ...y nosotros somos hijos de su hija que ya había muerto... ...por lo tanto volvimos a partirla en ocho partes... ...en el año 92 se inicia este proyecto... ...porque los hermanos nos separamos y rompemos el proindiviso... ...empezamos mi marido y yo... ...primero con los 26 mil metros que me tocaron por herencia... ...y más adelante hemos ido comprando a los hermanos que han ido vendiendo... ...actualmente tenemos una superficie de unos 120 mil metros cuadrados... ...dedicados en su mayor parte al cultivo de plátanos... ...exportamos entre 300 y 500 mil kilos de plátanos al año... ...en el mercado local hacemos 50 mil kilos también al año de plátanos... ...y hace cuatro años iniciamos lo que llamamos el mirar hacia lo local... ...al mirar hacia lo local empezamos a plantar otras variedades... ...o sea empezamos a tener otras variedades dentro de la finca... ...es decir no un monocultivo que es el plátano... ...sino además intercalar y tener otros cultivos en medio... ...al objeto de que la agricultura ecológica pudiera tener cabida... ...los 120 mil metros cuadrados están certificados... ...desde el año 2006 la primera parte... ...hasta la última creo que fue en el 2009... ...porque cada vez que comprobamos había que certificar la parte que comprobamos... ...con el consiguiente tiempo de espera para pasar a agricultura ecológica... ...actualmente cultivamos además de los plátanos... ...muchas subtropicales, frutas subtropicales sobre todo... ...y también en medio ponemos verduras, papas, calabazas... ...de todo un poco... ...hay mucha gente, cada vez se nota que la agricultura ecológica... ...y lo que es sano y el... ...el cuidarnos un poquito más está en auge... ...y bueno, es evidente. El proyecto Granja Orgánica San Borondón... ...nace de una necesidad... ...vital de un reencuentro con las tradiciones locales... ...y un regreso a la naturaleza... ...a través de la crisis económica que hemos padecido... ...hemos visto que es muy importante reactivar la economía local... ...a través de pequeñas granjas integrales autosuficientes... ...donde se desarrollan todas las áreas de creación de alimentos... ...ganadería, ganadería, agricultura, piscicultura, apicultura... ...creando puestos de trabajo y a la vez... ...trasladando a todas las personas que viven en las ciudades... ...y que no pueden cultivar sus alimentos... ...pues llevar alimentos sanos locales... ...hacemos que los agricultores se conviertan en pedagogos... ...creemos que es muy importante porque la agricultura... ...fue la primera cultura que conoció el ser humano... ...en su proceso de evolución en las sociedades... ...y sabemos que desde que se separó el ser humano de la naturaleza... ...y entonces en este mundo urbano industrializado... ...pues todos esos valores se han perdido... ...el valor de la amistad, la cooperación, el altruismo, la salud... ...y lo que hacemos es a través de producir alimentos ecológicos... ...y de dar talleres de huertos escolares, huertos urbanos... ...talleres de sensibilización a la naturaleza... ...pues promovemos ese reencuentro... ...y aparte también damos asesoría... ...a pequeños agricultores que quieren transformarse a ecológicos... ...o pequeñas personas urbanas que han hecho una formación... ...pero no tienen la experiencia... ...nosotros les damos la formación, la experiencia... ...inclusive les damos los medios para que ellos activen su agroeconomía... ...nosotros vivimos de la agricultura... ...nosotros llevamos cinco años con esta actividad... ...somos agricultores de toda la vida... ...pero en el caso de Tenerife llevamos cinco años... ...en una finca de seis mil metros, media hectárea... ...estamos viviendo siete personas... ...o sea estamos viviendo en el sentido que estamos viviendo bien... ...y hemos comprobado que se puede reactivar la economía... ...en Canarias, un lugar donde el 98% de lo que consumimos viene de fuera... ...tenemos la mayor parte de las tierras baldías... ...un mal uso del agua... ...a través de pequeñas granjas integrales autosuficientes... ...podríamos reactivar gran parte de la economía rural... ...te pongo el ejemplo de Arico... ...Arico en donde nosotros estamos... ...es un pueblo con una degradación muy grande... ...la gente se ha ido al turismo... ...las tierras están vacías, es un lugar con agua... ...con una calidad de tierra y una biodiversidad muy importante... ...y toda esa gente joven que está ahí sentada en los parques... ...esperando a que los llamen del paro de un trabajo... ...podrían estar reactivando toda esa parte... ...y toda esa alimentación que viene de fuera... ...podría estar generando economía para pequeños agricultores... ...y todo el dinero que la gente consume en las grandes superficies... ...podría regresar a esas pequeñas tiendas de barrio, de pueblo... ...que tan importantes eran en su época... ...y que tan importantes tienen que ser ahora... ...estamos convencidos de que la agricultura industrializada... ...está en su etapa final... ...porque se ve, ¿no?... ...se ve como la gente cada vez toma más conciencia... ...y esto es un ejemplo... ...y el mes que viene tenemos el Festival Madre Tierra... ...en el Parque La Granja, en Santa Cruz también... ...que es un espacio... ...donde se podrán ver todas esas nuevas iniciativas... ...que no son nuevas... ...a nosotros nos dicen, eres un agricultor ecológico... ...y yo digo, soy un agricultor tradicional... ...porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo... ...hacían agricultura ecológica, no consumían productos... ...de las grandes industrias agroecológicas, ¿no?... ...sino ellos hacían sus propios insumos... ...como hacemos nosotros... ...entonces nosotros tenemos un ejemplo vivo... ...que es la Granja Orgánica San Morondón... ...donde somos autosuficientes... ...hemos creado una economía social... ...por llamarla alguna manera...